Bárbara, y ahora me toca a mí. ¿Y qué es distinto? Que cada una de nosotras tiene una esencia distinta. Hablé con Camila, hemos hablado. Ella, tranquila, estoy bien. Y yo, no, es que, cuidado. Han pasado casi dos décadas desde que Bárbara Mori nos dio a conocer esa encarnación del personaje tan querido conocido como Rubí. Después, Camila Sodi reinterpretó este personaje en una nueva versión del melodrama. Pero parece que la interpretación de Sodi no dio el ancho. Por eso se dice que la familiar de Thalía no puede superar que la actriz de origen uruguayo haya hecho un mejor papel que ella. Y eso que las apariciones de las dos ocurrieron con muchos años de diferencia. Recientemente, en una entrevista, Camila Sodi afirmó que para que ella hiciera el papel de Rubí, nunca vio la participación de Bárbara interpretando este mismo papel. Ella aseguró que no quería contaminarse con el pasado para poder entregar mejores resultados. Con sus propias palabras, Camila Sodi en esa entrevista mencionó. Cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás, desde mi punto de vista lo mejor es no p***narte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas. Entonces decidí no ver nada. La propia Camila Sodi aseguró que su interpretación de Rubí fue super y completamente diferente a las otras versiones de este personaje. Además se dijo super satisfecha con los resultados, ya que el público también la recibió con los brazos abiertos, según Camila. Es importante mencionar esto porque las opiniones ya del público, al menos en redes sociales, dicen todo lo contrario. Muchas personas han afirmado que el papel que hizo Camila Sodi dejó muchísimo que desear y que para nada se podía comparar al de Bárbara Mori, porque el de Camila no le llegaba ni a las uñas de los pies. Según cifras oficiales, la versión de Rubí de Camila Sodi, aún estando en horario estelar en el canal de las estrellas, tuvo resultados bastante malos. Incluso Camila Sodi no logró superar la repetición de la versión de Bárbara Mori. Aún estando en un canal secundario y en horario vespertino. Aunque por supuesto Camila lo más que quiere es evitar las comparaciones. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que al público le gustó muchísimo más la interpretación de Bárbara Mori como Rubí que la de Camila. Y aunque ya pasaron varios años y muchas personas pueden llegar a decir, pues ¿para qué sacar el tema a colación? Lo cierto es que la que sacó el tema fue Camila. Con esto medios de comunicación empezaron a decir que la sombra de Bárbara Mori aún le sigue pesando muchísimo a Camila. Más porque Televisa le sigue rogando, implorando a Bárbara Mori que regrese a sus filas. Mientras que a Camila casi las gracias ni le dieron. A pesar de que entre ellas no existía tal cual un malazo de amistad o compañerismo. Después de haber realizado el mismo papel de Rubí, aunque haya sido con años de diferencia. Ahora ya no podemos ver juntas a Bárbara Mori y a Camila Sodi. Más allá del tema de Rubí, varios medios de comunicación aseguran que Camila sigue terca en seguir los pasos de Bárbara, ya que ambas en este momento están de lleno en el ámbito del cine y las series. Situación que hace que nuevamente comparemos a las dos actrices. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.